En últimas horas el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia no puede negarse por completo a acceder a negociar el término del conflicto con Ucrania, y según el mandatario ruso asegura que es necesario negociar los términos de la rendición de Ucrania, sin embargo en palabras de Putin, esto no ocurrirá con el actual régimen de Kiev, más si será con un nuevo gobierno legítimo. Pero si llegamos a eso, obviamente tenemos que entender con quién se debe y se puede tratar, afirmó el presidente de Rusia en rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. ¿Con quién negociar? se preguntó Putin. Por supuesto nos damos cuenta de que la legitimidad del actual jefe de estado terminó, agregó el mandatario ruso en referencia a Vladimir Zelensky, cuyo mandato expiró el 20 de mayo. Esto lo afirmó el presidente de Rusia en una rueda conjunta con su homólogo de Bielorrusia Alexander Lukashenko. En ese sentido, la cumbre de paz sobre Ucrania que se organizará el próximo mes en Suiza es una maniobra de relaciones públicas para legitimar el actual régimen de Kiev, sostuvo Putin. Creo que uno de los objetivos de la conferencia anunciada en Suiza consiste precisamente en que la sociedad occidental, los patrocinadores del actual régimen de Kiev, confirmen la legitimidad del actual, o ya no actual, jefe de estado. Pero estos pasos de relaciones públicas no tienen importancia para los documentos jurídicos, señaló. En cuanto a quienes pueden considerarse hoy en día las autoridades legítimas del país. El presidente ruso indicó que a esta pregunta deben responder en la propia Ucrania, ante todo, desde la postura del Parlamento, la Corte Constitucional u otros órganos de poder. Rusia debe ir siempre un paso por delante para tener la victoria asegurada, declaró este sábado el presidente del país, Vladimir Putin, en una reunión con empresarios de la industria de defensa en la ciudad de Korolev, cerca de Moscú. El mandatario valoró los logros de Rusia en el sector y dijo que la mayoría de las empresas cumplen los encargos estatales a tiempo e incluso antes de lo previsto en determinados ámbitos. Según el presidente, es importante seguir aumentando el ritmo de dotación de las Fuerzas Armadas con armas y equipos modernos de alta tecnología. Putin resaltó que, en el último año y medio o dos años, el volumen de armamento ha aumentado considerablemente. En particular, el armamento de misiles y artillería se multiplicó por más de 22. Los equipos de guerra electrónica y reconocimiento aumentaron en 15 veces, las municiones y equipos de defensa se incrementaron en 14 veces, mientras que los vehículos lo hicieron en 6 veces y la producción de aviones y drones se multiplicó por 4 veces. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Ucrania debería poder atacar objetivos militares ubicados en el territorio ruso internacionalmente reconocido. Ha llegado el momento de que los aliados consideren si deberían levantar algunas de las restricciones que han impuesto al uso de armas que han donado a Ucrania, dijo Stoltenberg en una entrevista con The Economist, especialmente ahora que muchos combates se desarrollan en Kharkov, cerca de la frontera, con Rusia. Negarle a Ucrania la posibilidad de usar estas armas contra objetivos militares legítimos en territorio ruso hace que les resulte muy difícil defenderse. Sin embargo, Stoltenberg descartó la idea de que los miembros de la OTAN puedan utilizar sus sistemas de defensa aérea para derribar misiles rusos sobre Ucrania. También habló en contra de las acciones de la Alianza sobre el terreno en Ucrania. No tenemos ninguna intención de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania, afirmó. No seremos parte en el conflicto. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serga Lebroub, dijo que ya se están utilizando armas occidentales en suelo ruso. Según las fuerzas de seguridad de la República Popular de Donetsk, Maxim Lijachev, de 39 años, exintegrante de la centésima décima brigada, desertó y se pasó al bando ruso. El hombre nació en la ciudad de Svatobo, República Popular de Lugansk, vivió en Polonia, regresó a Ucrania y sirvió en hasta cuatro brigadas de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev. Según informan medios de comunicación locales, Lijachev se puso de acuerdo de antemano con militares rusos y, al acercarse a sus posiciones, levantó el cañón del tanque para indicar que se rendía. Al parecer, se trasladó en el blindado porque era más seguro, nadie sospecharía de su huida y tomarían su partida como una misión de combate. El G-7 constata progresos en la utilización de los activos rusos para ayudar a Kiev. Los ministros de Finanzas del G-7 reunidos este sábado en Estreza, Italia, constataron progresos en sus conversaciones sobre la utilización de los intereses de los activos rusos congelados para conceder nuevas ayudas a Ucrania, según un borrador de comunicado final obtenido por AFP. Estamos progresando en nuestras discusiones sobre las posibles formas de anticipar los beneficios extraordinarios de los activos soberanos rusos congelados en beneficio de Ucrania, de conformidad con el derecho internacional y nuestros respectivos sistemas jurídicos, señalaron en el texto. Rusia responderá con medidas espejos y sus activos son utilizados ilegalmente por los países occidentales, dijo el ministro de Finanzas, Anton Siloano, en un comentario publicado en el canal Telegram del periodista del canal de televisión Rosilla, 1, Pavel Sarubin. Siempre ha parecido que las propiedades de otros países, incluidas las reservas de oro y divisas de los bancos centrales, son un tabú que no está cubierto por ninguna sanción. La ideología ha cambiado ahora, ya que no hay fundamentos fundamentales ni fundamentos legales que sean efectivos para Occidente, países, afirmó. Ahora dicen lo siguiente, está bien, por el momento no tomamos reservas de oro ni de divisas, pero asignaremos los ingresos obtenidos de su uso a los objetivos que nosotros definamos. Tenemos las mismas posibilidades, todas. También hemos congelado fondos en cuentas tipo C, tenemos activos y también obtenemos ganancias, en caso de una decisión actuaremos de manera similar, con medidas espejo, así tenemos una respuesta, añadió el ministro. Los agentes del destacamento de voluntarios Tigre probaron en la zona del conflicto con Ucrania un nuevo dron desarrollado por una empresa de la región rusa de Primorie, en el lejano oriente, comunicó el sábado el Ministerio de Defensa ruso. Este, pájaro, es capaz de ver una imagen a larga distancia, explicó un operador del dron. Es único porque tiene despegue y aterrizaje verticales y un alcance de hasta 40 kilómetros, agregó. Desde el ministerio informaron que los datos provistos por el aparato permitieron identificar objetivos en las posiciones del ejército ucraniano y lanzar ataques precisos de artillería contra ellos. Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, aseguró este viernes ante altos mandos de ejércitos de una veintena de países latinoamericanos que los enemigos de la democracia en la región pretenden sustituir ese sistema de gobierno que Washington dice abanderar. Para instaurar regímenes autocráticos, reseña AFP, nuestros enemigos se despiertan todos los días tratando de reemplazarnos, tratando de reemplazar la democracia, pero el equipo de la democracia que estoy viendo es mucho más fuerte que el de nuestros enemigos autocráticos, dijo Richardson sin aludir a ningún país. Sus declaraciones se produjeron al cierre de una competencia en ejercicios bélicos que tuvo lugar en Ciudad de Panamá con participación de efectivos castrenses de varios países de la región, entre los que se cuentan Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y el propio Estados Unidos. Bloomberg, las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan una contraofensiva en la región de Kharkov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para una contraofensiva en la región de Kharkov con el fin de hacer retroceder a las tropas rusas que han ocupado territorio en el noreste de la región. Así lo informa Bloomberg citando declaraciones del ejército ucraniano. Según la agencia, las tropas ucranianas han logrado algunos éxitos, pero actualmente están perdiendo ante el ejército ruso. Está prevista una contraofensiva para recuperar el territorio perdido y reforzar las posiciones defensivas. Mientras tanto, Bloomberg también informa que Rusia está acumulando tropas a lo largo de la frontera con la región de Sami en Ucrania. En respuesta, el Estado Mayor Ucraniano reforzó las defensas en la zona para evitar que se repitieran los errores de cálculo que permitieron a las tropas rusas avanzar rápidamente hacia la región de Kharkov. Los representantes del Estado Mayor Ucraniano enfatizan que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar un avance en la defensa y garantizar la seguridad de la región. Sin embargo, el mapa del Distrito Militar del Norte muestra que Kiev no ha tenido un éxito significativo. ¡Gracias! ¡Gracias!